La reforma fiscal 2014 generó más grandes beneficios para las forceras. La formalidad de las empresas es una tarea de la economía americana. La propiedad de la maquiladora sigue siendo el gran pendiente de la economía americana. La transparencia gubernamental no es nada personal, son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Buenas tardes, ya estamos al aire, me comentan cómo estamos. Buenas tardes, este lunes, mayo. Ya estamos al aire. A través del 1300 AM, este lunes 23 de mayo. Un gusto estar con ustedes, como cada lunes, transmitiendo remotamente desde CONAFI, desde las instalaciones de CONAFI, a través del 1300 AM y a través de las redes sociales. En un momento empezamos a compartirlas en solo negocios, solo negocios en Facebook, en CONAFI, también en las redes sociales y en Soft Restaurant Ciudad Juárez, que también estamos compartiendo a través de esa aplicación o desde esa página de Facebook. Pues tenemos que aprovechar, porque de hecho el tema del día de ahora va a ser un poco las redes sociales. Y no nada más las redes sociales, sino las nuevas aplicaciones en la nube. Al final de cuentas, las redes sociales están en la nube y se han convertido en una herramienta de todos los negocios para poder trabajar, para poder compartir información. Inclusive, las páginas de Internet de los negocios están dejando de... Las páginas web están cayendo un poco en desuso y las redes, las páginas o los... La página de la red social se está convirtiendo como en su portal de interactivo o de interacción con los negocios. Entonces, parte de lo que vamos a hablar ahora es eso, ¿no? Cómo utilizar la nube, cómo utilizar esas herramientas en sus empresas para tener más acercamiento con nuestros clientes, pero también mayor seguridad, porque es un tema muy fuerte. Y antes de entrar al tema, quiero volver a tocar, aprovechar los primeros minutos del programa para hacerles el recordatorio que he estado haciendo cada mes, tanto en las páginas, aprovechando de las redes sociales como aquí al aire, que es las constancias de nuestros empleados. El famoso CFDI versión 4.0, muchos de los que nos están escuchando, muchos de nuestros clientes, tanto de la parte contable como de la parte de los sistemas, pues a veces no tenemos el conocimiento. Si nosotros, los que estamos en la parte como contadores o los que estamos como distribuidores de sistemas, batallamos para entender esto. Ahora, imagínense la persona que empezó a vender pasteles en su casa, el que puso un taller mecánico, el que puso un taller de carpintería, el que distribuye algún producto y su negocio empezó a funcionar y creció. Y de repente se ve en la necesidad de tener que facturar. Y tenemos esa necesidad desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de que mi cliente me pide facturas, pero también desde el punto de vista de que es una obligación emitir esas facturas. Y aquí voy a hacer, ¿por qué? Porque es una obligación, porque tengo que declarar mis ingresos ante el SAT. Y para declarar mis ingresos ante el SAT, el SAT se basa en las facturas que yo emito durante el periodo que tenemos, durante el periodo que estamos trabajando. Entonces, es importante que nosotros estemos conscientes de que es obligación emitir un CFDI por lo menos una vez al mes. ¿Por qué por lo menos una vez al mes? Porque yo tengo que declarar mis ingresos, aunque mis clientes no me pidan factura. Y yo los tengo que emitir, un CFDI que se llama un CFDI de público en general, donde voy a relacionar las ventas del público en general. Y cuando mi contador o uno mismo como contribuyente entre a la página del SAT a hacer la declaración, la información de ese CFDI que emitimos ya va a estar ahí. Entonces, el SAT va a decir, ah, tú vendiste 20 mil pesos en el mes. Entonces, desde ahí partimos para hacer nuestra declaración de impuestos. Si yo no hago ese CFDI, no me va a dejar capturar esa información. Voy a empezar a tener discrepancias y, por lo tanto, problemas fiscales. Entonces, tenemos que hacer conciencia de que el SAT determinó en un momento que todos los contribuyentes tenemos que facturar electrónicamente, generar un CFDI, un comprobante fiscal digital por internet para poder declarar nuestros ingresos. Oye, pero es que mis clientes no me lo piden. No le hace. Tú lo tienes que hacer. ¿Sí? Oye, pero mis clientes me depositan a través de una tarjeta de crédito. Pues con más ganas lo tienes que hacer. Porque aunque sea un depósito con una tarjeta de crédito o un depósito en efectivo, el banco va a informarle eso en algún momento al SAT. Acuérdense lo que sucedió hace unas, la semana antepasada, hace dos, tres semanas, donde uno de los ministros determinó que el SAT le puede informar que es legal que el SAT le pida información a los bancos. Y entonces los bancos le van a tener que dar esa información. Y ahí no importa si te depositaron en efectivo o no. Ahora, esto ya lo venía haciendo el SAT. O sea, no es algo nuevo. Es algo que el ministro no solamente dijo. ¿Sabes qué? Si es legal que el SAT haga esa solicitud de información. Porque algunos decían, es que el secreto bancario acaba de decir un ministro que se va a desaparecer el secreto bancario. El secreto bancario para cuestiones fiscales hace mucho que los mismos artículos y reglamentos lo violan. Y sí lo violan porque, por un lado, tenemos que estar protegidos, pero por otro lado, el SAT pide la información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y le dan esa información, aun cuando no haya un oficio de un juez que lo solicite. Entonces, pues sí es interesante y preocupante que nuestra información se le proporciona el SAT así de fácil. Pero como ese es otro asunto, la parte legal, si está bien o está mal, puede estar mal, nos podemos amparar, nos podemos iniciar un juicio contra eso. Sin embargo, se hace. Entonces, pues lo que tenemos que cuidar es qué información tienen los bancos de nosotros y lo más importante, que esa información coincida con lo que nosotros declaramos y que lo que nosotros declaramos coincida con lo que nosotros facturamos y que lo que nosotros facturamos coincida con lo que nosotros depositamos, por lo menos. O sea, es muy sencillo estar bien con el SAT si todo lo vamos haciendo en oro. Yo tengo ingresos. Acuérdense que los ingresos pueden ser en efectivo, en especie, es sencillamente que aumenta mi patrimonio. Si alguien me paga con un carro, con una computadora, con algo, en teoría yo lo tengo que declarar. Sí, yo tengo que hacer una factura que dice que ofrecí un producto, un servicio o vendí algo y por lo tanto me pagaron y mi patrimonio incrementó. Y ojo, porque esto empieza a ser un problema que se está dando inclusive ahorita con la venta de los vehículos. Si ustedes venden un vehículo, lo correcto es hacer una factura de ese vehículo. Y mucha gente me dice, oye, pero yo no estoy dado de alta en el SAT. Para empezar, ahí estás mal, porque tienes que estar dado de alta en el SAT. Acuérdense que a partir de este año, en las reformas fiscales que se publicaron este año, nos obliga a todas las personas mayores de edad a estar dadas de alta en el SAT. Todos tenemos que estar, a lo mejor lo correcto sería, oye, es que yo no tengo una actividad empresarial para facturar. Ah, bueno, pero eso no quiere decir que no puedas emitir una factura por la venta de tu vehículo. En la página del SAT hay un apartado en donde uno, aún cuando no tiene un régimen fiscal por una actividad, pero va a vender un vehículo, puede hacer generar esa factura, ¿no? Inclusive las agencias, por ejemplo, si ustedes entregan un vehículo nuevo a una agencia, la agencia va a hacer, le llamamos comúnmente autofacturación. Es decir, la agencia va a entrar al portal del SAT con tu información y tu autorización, obviamente, y va a generar una factura de venta de ese vehículo. El problema es que si la agencia detecta que tú tienes una actividad empresarial, que puede ser arrendamiento, honorarios, actividad de reciclo, o régimen de incorporación, el que sea, es decir, que tú puedes generar una factura, la agencia ya no va a generar esa autofactura, y te va a decir a ti, ¿sabes qué? Tú me tienes que dar esa factura y deberás de desglosarle el IVA. Y ahí el problema es que si nosotros tenemos una actividad empresarial, pues vamos a tener que pagar ese IVA. ¿Sí? Si nosotros no nos dedicamos a eso y la agencia genera esa autofactura, bueno, la ventaja es que no se va a desglosar ese IVA y no nos lo van a descontar. Entonces, es un problema que tenemos y es un problema actual. Tenemos que estar facturando, tenemos que estar haciendo todo. Ahora, independientemente de eso, pues ahora la factura se hace en lo que el SAT le llama la versión 4.0, que es la versión que debió de empezar a tener vigencia ahora a partir de mayo. Ya deberíamos estar facturando con esa. Se dio una prórroga y vamos a empezar a partir del 1 de julio y tenemos que cumplir algunos requisitos que no eran obligatorios en la versión anterior. Y esos requisitos, bueno, es el, por ejemplo, el nombre de la persona, del beneficiario a quien yo le voy a emitir la factura. Si es una persona moral, se le va a quitar el régimen accionario, es decir, la gran empresa SADCB, la factura se va a hacer a la gran empresa, nada más. El SADCB no se va a poner en la factura. El otro dato importante o el otro dato que tenemos que tener, pues es el RFC correcto y el otro es el domicilio y la misma autoridad dice, el domicilio se da por declarado o asentado en la factura cuando se pone el código postal. Entonces, no necesitamos poner la calle, el número, todo lo que necesitamos es poner el código postal. Entonces, esos tres datos son los datos del receptor de la factura que es obligatorio que tenemos que poner. Ojo con eso, tenemos que poner esos datos de nuestro receptor de las facturas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué otros datos vamos a tener que poner cuando hagamos una factura? Pues tenemos que poner el, por ejemplo, el régimen tributario de quien recibe la factura, es decir, ¿a qué te dedicas? Si estás dado de alta como actividad empresarial, como arrendamiento, ¿qué régimen fiscal tiene quien recibe la factura? Y el otro dato es el uso que se le va a dar. Y entonces, ahí sí vamos a tener que la combinación de tu régimen tributario y el uso que se le va a dar a la factura debe de ser congruentes para que el SAT diga, ah, esta persona compró colchones, está en régimen tributario de actividad empresarial y su actividad es hotel. Ah, bueno, son deducibles los colchones. Pero, ah, es actividad empresarial, pero es honorarios, pues los colchones no son deducibles para ese régimen. Entonces, ojo con eso porque a eso quiere llegar el SAT, ¿verdad? A poder, este, determinar si los gastos son o no son deducibles para nuestra actividad. Este, entonces, bueno, por eso es que nos está pidiendo toda esta información. El problema no es cuando nosotros le facturemos a una empresa porque la empresa nos está mandando la constancia de su constancia de situación fiscal, copiamos el nombre que viene en la constancia tal y como está y con ese nombre lo ponemos en nuestro sistema y facturamos. Acuérdense que si trae un punto, vamos a tener que poner un punto, si trae, este, una abreviatura, vamos a tener que poner la abreviatura. Así que no nos mortifiquemos. Tal y como está la constancia es como nosotros tenemos que facturar. El problema es el código fiscal que, bueno, nos dan la constancia, ponemos ese código fiscal. Ahora, insisto, ya me queda poco antes de ir a comerciales, pero insisto, los recibos de nóminas son facturas, los recibos de nóminas son CFDI. Entonces, nosotros, esos recibos de nóminas tienen que cumplir con los requisitos que tiene cualquier factura. Por lo tanto, para poder timbrar un recibo de nóminas, el sistema o el SAT va a validar el RFC, el nombre y el código postal y el código postal que tengamos registrado en el SAT. Vamos a una pausa comercial y ahorita seguimos hablando de este tema. Vamos a una pausa en cambia. Ok. ¿Cuánto tenemos de tiempo de pausa? Vamos a estar ahorita poniendo alguna información entre los cortes aquí en las redes sociales para que nos ayuden a determinar esta información. Sobre todo la cuestión de las nóminas, me voy a estar apoyando ahí en algunos videos ahorita en los siguientes segmentos, en la nómina, en la facturación, porque si es necesario que estemos actualizados en esto, ¿no? Si no, pues vamos a tener algunos algunos problemitas a la hora de timbrar y a la hora de estar haciendo esta información. Sí. Ahorita que regresemos en el siguiente corte, les quiero compartir un video. Lo vamos a hacer en los cortes pues para poder agilizar y para poder este compartir esa información aquí a través de las redes sociales para que nos estén escuchando. Entonces, este, sí, me están preguntando algunos clientes y algunas personas que han estado encontrando inconsistencias en las constancias que traen sus empleados. ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen? ¿Qué si los tienen que mandar a que las corrijan? Y realmente la respuesta es no, no los tienen que mandar a que los corrijan. nos vamos a quedar como están aunque estén mal esas constancias. O sea, porque ese no es nuestro problema. Sí, nuestro problema no es si están bien o están mal su código postal o su nombre escrito. Pero al final de cuentas, el chiste es que pongamos el nombre que tiene el SAT, el nombre que tiene el portal del SAT registrado, ese es el que tenemos que poner y es con el que vamos a timbrar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Para poderlo este timbrar. Estamos de acuerdo que me están escuchando ahí en el en las redes sociales. Sí, me dicen, oye, es que resulta que detiene un código postal de, ahora, ¿de dónde me dijeron? ¿De dónde me dijeron? Me habló un cliente para decirme que trae el código de un poblado, no sé, de Tlaxcala, de algún lugar de por allá. Me dice, es que trae el código, uno de mis empleos trae un código postal, dice, y dice mi empleado que él ni siquiera sabe dónde está ese pueblo. Este, como dicen, de Ayotzinapa, no sé de dónde, ¿verdad? Pues no, al final de cuentas, el domicilio que está en el código, en la constancia del SAT, es el domicilio de donde registraron que era su trabajo y ese domicilio es el que tienen ahí, ¿verdad? Entonces, este, pues no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Al final de cuentas, si ese domicilio está incorrecto, es el que tenemos nosotros que poner o que registrar en la nómina y después ya se corregirá poco a poco, ¿no? Ahorita que entremos al aire, les platico de eso, que lo he estado mencionando, programa con programa, programa con programa, este, pero es algo que sigue siendo vigente. Ya estamos al aire, mi nombre es Guillermo Soria, estamos transmitiendo solo negocios radio a través del 1300 AM y de las redes sociales, tanto del 1300 como de Conafi y de solo negocios y pues es un gusto estar con ustedes aquí transmitiendo. Les estaba comentando que qué está sucediendo, ahorita los empleados acuden a las, a las instalaciones del SAT, a las oficinas del SAT y les están dando ahí la constancia sin cita ni nada, lo único que tienen que llevar es una identificación vigente, ¿ok? Es importante que le entreguen a sus patrones esa constancia porque sin esa constancia no pueden timbrar la nómina. Ahora me dicen, oye, es que me trajeron una constancia y están pasando dos cosas, que la, uno, que la constancia dice que está suspendido, no hay problema, mientras no diga que el RFC está cancelado, ¿por qué dice que está suspendido? Porque quizás esa persona en algún momento de su vida tuvo un negocio y cuando tuvo ese negocio lo cerró o lo que sea y lo suspendió, suspendió la actividad empresarial, se suspende, era lo que se decía, ahora se dan de baja las obligaciones, antes lo que se hacía es que podía suspender tu actividad empresarial, pero no quiere decir que esté cancelado tu RFC, sencillamente está suspendida esa actividad. ¿Cuál va a ser el domicilio que tengas registrado? Pues muy probablemente va a ser el domicilio que tenías en ese negocio registrado, no importa que eso fue hace 20, 25, 30 años, si tú en algún momento te diste de alta del SAT y después te suspendieron, pues va a decir que está suspendido con ese código postal, pero te podemos estar timbrando tu recibo de nómina sin ningún problema, lo único es que vamos a tener que poner el código postal que tenías registrado cuando estuviste trabajando, cuando tenías tu negocio, aunque diga que está suspendido, ese es el código postal que vamos a tener, o la otra situación es que me dicen, oye, es que me dicen que estoy dado de alta con un código postal de Tesquilluca, pues no le hace, ¿por qué? porque a lo mejor una empresa para la que trabajaste, su domicilio fiscal era en Tesquilluca, entonces ese va a ser tu código postal, que no es el código postal de tu casa, bueno, pues sí, pero ahorita no nos están pidiendo el código postal de tu domicilio, nos están pidiendo el código postal, el código postal que tengas registrado en el SAT, lo correcto va a ser que ya con calma, con el paso del tiempo, en unos meses más, que existan citas en el SAT, pues a lo mejor vas a tramitar tu firma electrónica y vas a cambiar tu domicilio fiscal a esta ciudad, a tu casa, o donde sea, ahora, el domicilio fiscal es el domicilio en donde tú recibes tus ingresos, en donde trabajas, por eso es que el SAT da como domicilio fiscal el domicilio de la empresa, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si tú en alguna ocasión te diste de alta y estuviste trabajando para un negocio, pues en ese negocio te tienen registrado con el código postal de ese negocio, si no fue así, pero te dio de alta algún patrón y ese patrón tenía un domicilio fiscal fuera de Ciudad Juárez, pues te van a tener que dar, que vas a estar registrado con ese domicilio, así que no se preocupen en ese sentido. Lo importante, no se asusten, lo importante es que le entreguen esa constancia a su contador para que timbre las nóminas con el código postal correcto. Ahora, a lo mejor ahorita cuando entremos en pausa en las redes sociales van a poder ver un video, nosotros estamos manejando algunos sistemas para elaborar las nóminas. Una sugerencia actual es que las mismas empresas sean las que elaboren sus nóminas. Esto es muy complicado, sin embargo, puedes tú tener control de lo que estás timbrando como nómina. Así como timbras la factura, tú también tendrás que timbrar tus recibos de nómina. Entonces, algunos de los sistemas que nosotros manejamos pues ya están haciendo eso, ¿verdad? Están dándote la facilidad desde que el patrón desde su negocio timbre sus nóminas. Algunos contadores dicen, híjole, pero ahora que nosotros para qué estamos y no le hace, porque el contador de todas maneras le va a decir cómo van a elaborar esas nóminas y lo único que va a hacer es que el cliente va a timbrar las nóminas desde sus instalaciones o desde la página donde estén las nóminas instaladas. Entonces, y eso nos lleva pues a hablar del tema de ahora, del día de hoy, que es la nube. ¿Qué es la nube? ¿Para qué le sirve a una pyme en la nube? Pues la nube es, es la información, es un servidor que está en algún lado, no está en el cielo. Cuando hablamos de la nube, bueno, es que la información está en el cielo. No, lo que pasa es que se accesa a la nube a través de internet y al final de cuentas hay varias empresas, la principal, podríamos hablar de Amazon, que tiene, que vende el servicio de renta de un servidor que físicamente está en algún lado. Es más, y ese servidor no es un servidor, son muchos servidores que inclusive están conectados en lo que le llaman como espejo o redundante, es decir, que si ese servidor está en un país y en ese país se va la luz o en esa ciudad se va la luz, no pasa nada porque automáticamente hay otro servidor en otra parte del mundo donde va a entrar ese servidor a funcionar automáticamente y no perdemos información. Quizás perdamos la conexión durante unos segundos, unos minutos en los que entra el segundo servidor y estamos protegidos. Y son servidores como en las películas, ¿no? Que están en bunkers, que están en demás y que físicamente cuando yo contrato el servicio de un servidor lo que hacemos es que en lugar de yo tener que comprar una computadora en mi oficina designar un espacio, poner un rack, cablear para que todas mis computadoras vayan y se conecten a ese servidor, comprar la licencia de un Windows Server o de un Linux o de un servidor de un software que va a hacer las funciones de administrar mi información, comprar un disco duro adicional para poder estar respaldando la información y echarle la bendición de que no se dañe con una descarga eléctrica, de que no le caiga un virus y me lo bloquee, de que no vayan a entrar los amantes de lo ajeno y se lo lleve, de que no vaya a haber un incendio o una inundación o caiga un objeto del cielo y me perjudique mi servidor físico que yo tengo en mi oficina. Entonces, la diferencia es que en lugar de yo gastar todo ese dinero en tener un servidor con la bendición porque la verdad y tenemos que reconocerlo, son muy pocas las oficinas que tienen las instalaciones adecuadas para tener un servidor físico, quizás podemos hablar de una maquiladora, un centro de negocios grande, importante, que invierte muchos miles de dólares en tener las instalaciones adecuadas para un servidor. Entonces, los pequeños despachos, los pequeños negocios, pues tienen un servidor que muchas veces ni siquiera es un servidor, es una computadora de escritorio que hace las funciones de un servidor mediocremente bien porque va a funcionar pero no va a dar el rendimiento adecuado y si queremos invertir en un servidor pues vamos a tener que gastarnos desde aproximadamente unos 50 mil pesos entre la computadora, las licencias, las instalaciones y demás. Entonces, ¿qué es lo que busca estas empresas? Dicen, bueno, tú vas a poder tener ese servidor pero en mis instalaciones y vas a acceder a través de internet con una, literalmente, entras a una página que vamos a ponerle que es por ejemplo solo negocios o tu empresa SA y tú le vas a dar click a esa página desde donde estés, desde tu tableta, desde tu computadora, desde un teléfono, desde la playa si estás de vacaciones y vas a entrar a tu servidor, literalmente se va a abrir en tu navegador un fondo de escritorio que es tu computadora y que ese es el servidor en donde vas a poder tener la información de tu negocio. Si ahí quieres tener tu sistema de facturación, tu sistema de nóminas como hablamos ahorita, tus archivos de cotizaciones de tus clientes, tus archivos de cálculo, si eres un constructor, a lo mejor ahí guardas tus planos, ahí guardas tus diseños, ahí guardas tu material de tus contactos, de tus proveedores, tus cotizaciones, todo lo que quieras guardar en ese servidor lo vas a guardar en ese servidor y te vas a quitar el riesgo de traer esa información en tu computadora portátil. ¿Por qué? Porque va a estar guardada en un servidor de Amazon. Ahora, ¿cuánto vas a gastar para comprar ese servidor? Pues todo depende. Cuando Amazon o nosotros te damos, nosotros somos distribuidores de todo eso, hacemos una cotización, decimos, ¿qué necesitas? Ah, mira, te puedo vender un servidor que tiene 4 megas de RAM, que tiene 500 gigas de disco duro, que tiene un procesador de un núcleo de X velocidad. Ah, pues ese te cuesta 500 pesos al mes. Ah, no, pero yo somos, vamos a entrar 5 personas al mismo tiempo. Ah, bueno, pues entonces te recomiendo un servidor que tenga 8 megas de RAM o 16 megas de RAM, que tenga 1 tera de disco duro, etcétera, y mayor velocidad. Y en lugar de pagar 500 pesos, vas a pagar 1000 pesos al mes. Entonces, fíjense la gran diferencia. Primero, tenemos una diferencia en que yo puedo comprar un servidor del tamaño que más se adapte a mi empresa sin tener que adaptar las instalaciones de mi empresa a ese servidor. Es más, hasta me puedo deshacer un poco de la red física de mi empresa. ¿Por qué? Lo único que tengo que asegurar es tener un buen internet. Si yo sé que entonces que en mi oficina tengo paredes de concreto muy gruesas y de dos pisos o tres pisos y la señal se pierde, bueno, pues a lo mejor sí voy a instalar una red para administrar el internet por cable y no por el Wi-Fi. O la otra es que voy a poner repetidores del internet en cada piso o en cada oficina para que tengan una señal muy fuerte y no tengan problemas y entonces puedan estar accediendo remotamente. La otra es que cuando estés en tu casa con el internet de tu casa te vas a conectar y vas a estar conectado con ese servidor que en lugar de haber pagado esos 50 mil pesos a lo mejor vas a pagar mil pesos por mes y algunos si hablamos un poquito de finanzas dices oye, pero pues es que si yo pago mil pesos por mes en dos años ya me compro el servidor pues sí, a lo mejor en dos años pagas lo que te cuesta un servidor físico pero en dos años ese servidor físico ya va a ser obsoleto ya vas a necesitar más memoria vas a necesitar otra velocidad o ya va a estar saturado o le pudo suceder algo de los riesgos que te platiqué ahorita le cayó un virus te lo secuestraron informáticamente como ahora sucede una descarga eléctrica que ya ven que es muy común aquí en nuestra ciudad y en nuestro país que cae una descarga eléctrica y lo quemó la pila que le tenías no le cambiaste sí saben que cuando ustedes compran un regulador bueno el regulador lo que hace es que no pasen picos muy fuertes de descargas eléctricas pero cuando es muy fuerte ese pico de todas maneras va a pasar y la otra función que hacen el backup es tener unos minutos de pila para que lo alcances a pagar eso es pero a veces se va la luz cuando tú no estás entonces aún aunque tengas una pila se va a acabar la pila y se va a pagar tu servidor y a veces cuando se apaga ese servidor y tienen los programas abiertos porque estás conectado en la red o lo que sea se dañan esos programas entonces pues salió la misma es como si no tuvieras una pila y de todas maneras se va a ir ok vamos a corte y aquí yo me sigo platicando con ustedes listo ya estamos en corte mientras voy a compartir aquí un video hola bienvenido a compac y personia ya real a una empresa de la siguiente forma dentro del módulo de personia da clic en crear empresa agrega los datos de tu empresa indica su cuenta con seguridad social y agrega el valor de la prima de riesgo en base al SUA elige la periodicidad que necesitarás hacer pagos y cuéntanos un poco sobre tu empresa hasta aquí tu empresa se ha creado exitosamente y por último en operación diaria catálogos certificados configura los certificados para comenzar a sumbrar bueno ya déjala estoy en pausa ahorita en configuración tablas y tarifas tenemos para ti y listo en compac y personia el cálculo de tu nota nunca fue tan sencillo bueno ese es uno de los sistemas como les decía que están en la nube y en los con los que podemos trabajar este para hacer nuestra nómina y para trabajar desde cualquier lugar el otro sistema espero que alcancemos a transmitirlo aquí donde mientras estamos en pausa en la en la en la estación es para facturar listo ya estamos aquí al aire nuevamente bueno les comentaba estamos platicando del servidor en la nube y por qué utilizar ese servidor le comentaba que hay hay dos tipos de beneficios uno es en la parte económica que aunque algunos me dicen o algunos clientes me han dicho no oye pero es que si yo voy a pagar mil pesos al mes pues a lo mejor en dos años ya pagué cincuenta mil pesos que es más o menos lo que se invierte en un servidor en la instalación de ese servidor el rack la pila el cableado y demás dice oye pues a la larga sí pero a la larga ese servidor que tú compraste físicamente pues ya se hizo obsoleto ya te quedó chico lo tienes que cambiar tienes que comprar una licencia del servidor que esté funcionando y demás y la ventaja del servidor en la nómina en la red perdón en la nube pues es que ese servidor inclusive lo puedes hacer más grande o lo puedes hacer más chico si tienes mayores necesidades y va a estar seguro de cualquier cualquier daño físico que pudiera tener desde un daño físico por un virus por una descarga eléctrica como les dije por los amantes de lo ajeno cualquier cosa pues pudiera suceder algo así y no estamos protegidos otra ventaja de tener un servidor en la nube es que los servidores por lo general te dan el servicio del snapchat que le llaman o la fotografía del servidor es decir que todos los días toman se puede decirlo así una fotografía de tu información y la respaldan entonces si por alguna razón se te pierde información ahorita le está de moda que desgraciadamente hay un virus que lo que hace es que secuestra tu información y literalmente te pide rescate por tu información si eso sucediera tú tienes opción de decirle pues a la goma no les voy a pagar nada y subes tu respaldo un día antes o dos días antes de que sucediera eso ¿no? y entonces te da chance de reactivar de revisar que esa información esté completa y demás y no pierdas información y no tengas que pagar es muy triste y lo he vivido en la última vez fue hace yo creo que dos meses aproximadamente un cliente en la ciudad de Puebla este pues tuvo ese problema no tenía un antivirus adecuado no tenía un sistema de respaldo adecuado de su información y bueno pues tuvieron que perder mucha información porque pues no estaban dispuestos a pagar y tuvieron que recuperar lo que se armó de respaldos anteriores y demás entonces si nosotros tenemos un servidor virtual o un servidor en la nube tenemos esa ventaja que uno de los servicios que te ofrecen es eso ahora hay que tener cuidado me ha tocado también casos de personas que si contratan su servicio en la nube pero no contratan la parte del Snapchat o de la fotografía de tu información de tu respaldo de tu información y les digo pues es la misma porque ya me pasó el caso de una empresa que perdieron la información por un ataque no tenían el Snapchat y resulta que pues se perdieron más o menos tres meses de trabajo ¿no? y el costo de agregar ese servicio cuando tú compras un servidor virtual o un servidor en la nube es mínimo por eso es que la sugerencia y la tendencia es que todas las empresas empiecen a cambiar su almacenamiento su servidor donde procesan su información de tenerlo físicamente en su negocio en su oficina a tenerlo virtualmente en la nube nosotros ahorita por ejemplo estamos implementando nuestro sistema SRM lo estamos mejorando y tenemos dos opciones tenemos la opción de hacerlo con nuestro servidor aquí que nosotros tenemos un servidor físico con un backup con todo o hacerlo en la nube y obviamente pues nosotros nos estamos yendo por tener ese servidor en la nube otra ventaja que tiene el que tengamos nuestro servidor en la nube ahorita lo vivimos con la pandemia fue un tema que se trató mucho con la pandemia inclusive entre los ingenieros había un chiste que decía en tu empresa quien fue el que aceleró la implementación de la tecnología el director de IT de la empresa el área de ventas el director general o el COVID y en la mayoría de las empresas durante los dos años anteriores pues fue el COVID porque que sucedió que como los empleados no podían ir a trabajar a las oficinas pues entonces las empresas tuvieron que subir la información a la nube a un servidor virtual y darle acceso a sus empleados para que trabajaran desde sus casas o desde algún otro lugar sin tener que acudir físicamente a las empresas y créanme que yo creo que el 90% de nuestros clientes que durante la pandemia les implementamos un sistema de servidor virtual para que trabajaran en su casa ya se quedaron como un hábito o siguen usando el servidor virtual para trabajar es decir que ahora tienen la ventaja de que sus empleados pueden ir a la oficina sentarse en su escritorio y conectarse a ese servidor virtual y estar trabajando en la oficina o pueden agarrar su computadora o es más ni siquiera agarrar su computadora se pueden ir a su casa conectarse con la computadora que tienen en su casa cualquier cosa es más con una tablet ¿sí? y desde ahí conectarse a través del servidor virtual y seguir trabajando desde su casa ¿en qué? me dirían ¿qué tipo de negocio es el que más les sirve eso? yo les contestaría todos donde trabajen desde la computadora ¿para qué funciones? para facturar para cotizar para contabilizar para hacer nóminas para hacer cálculos para hacer diseños el diseño está guardado en el servidor de la nube ah bueno pues no hay ningún problema desde aquí yo entro al servidor de la nube descargo mi plano que estoy haciendo mi diseño y aquí trabajo en mi casa y no lo tengo que traer yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado en este tiempo a mí hace como ocho o nueve años me paré a comprarme un café en la tienda de la sirenita me bajé cuando regresé oh sorpresa el vidrio de atrás de mi carro estaba estrellado y como si fueran magos aunque estaba polarizado ese vidrio sabían que en ese que ahí estaba exactamente un maletín con mi computadora y se llevaron la computadora que se llevaron pues la información que yo tenía en esa computadora entonces ahora que estamos haciendo es más si se fijan cada vez las computadoras cuando compramos una computadora nueva de la marca de la manzana o de cualquier marca traen un disco duro muy chico por lo general traen 256 de gigas de memoria en el disco duro entonces mucha gente me dice oye es que porque trae tan poquita memoria en el disco duro bueno porque la tendencia es que ya no guardes información en tu computadora si por ejemplo si tú compras ahorita una licencia de office que todos los negocios que utilizamos office debemos de tener una licencia tenemos la oportunidad de comprar la licencia del office 365 esa es una licencia anual y si volvemos a lo mismo es que es por un año bueno de todas maneras lo tienes que estar actualizando y es una licencia que te cuesta 1200 pesos por cada usuario 100 pesos al mes si y con esa licencia que tú ya tienes acceso a tu office traes de regalo por decirlo o bien incluido un tera de almacenamiento en la nube en el OneDrive que es lo que hace Microsoft entonces que es lo que va a pasar que tu computadora pues ya no vas a guardar la información en tu disco duro sino la vas a guardar en ese en ese tera que son mil megas mil gigas perdón de almacenamiento o sea métele las películas y las fotos que tú quieras y difícilmente lo vas a llenar una persona normal ¿verdad? entonces ¿por qué las computadoras traen poquito disco duro? porque nada más lo utilizan para realmente guardar el sistema operativo guardar algunas aplicaciones pero la información está guardada en la nube ¿qué pasa si te roban tu computadora así como me sucedió a mí o como le ha sucedido a muchas personas? pues no hay problema porque lo único que hago es que desde la misma nube yo puedo entrar y bloquear la computadora inclusive hasta borrarla y yo agarro otra computadora me conecto con mi usuario y ya accedo a mi información sin ningún problema entonces esa es una ventaja también de que tengamos la información en la nube que yo puedo acceder a esa información desde cualquier computadora si mi computadora se daña yo no tengo ningún problema yo hace muchos años antes de que fuera muy común lo de la información en la nube o guardar la información en la nube yo aquí por ejemplo en las computadoras de la oficina yo siempre les he dicho en su computadora personal en su computadora del escritorio la que utilizan para trabajar no debe de haber guardado ningún archivo todos los archivos de trabajo se guardan en el servidor a lo mejor descarguen algún archivo que utilizaron de manera personal pero si es un papel de trabajo de un cliente si son cotizaciones todas se guardan en el servidor ¿por qué? porque así si esa computadora de ese empleado de ese ayudante auxiliar contador que tenemos aquí en la oficina se llega a dañar no hay ningún problema porque mi información está asegurada en mi servidor entonces ¿qué sucedía? nada más que antes ese servidor era físico y ahora ese servidor pues es virtual es decir ese servidor está en la nube entonces por donde lo vean el tener la información guardada en la nube es una ventaja si tú ahora me estás escuchando y tienes un pequeño negocio una tienda de ropa una tienda de pasteles lo que sea al final de cuentas usas una computadora para guardar tu información entonces lo que debes de hacer es que esa información no se guarde en tu computadora se guarde se almacene en la nube y puedas obtener esta ventaja otra de las cosas nosotros por ejemplo ya estamos migrando en todos nuestros sistemas que distribuimos el sistema de facturación el sistema de contabilidad el sistema de nube ya se están empezando a migrar ya le estamos dando la opción a nuestros clientes de que en lugar de que compren un sistema para que lo tengan en su escritorio que ese sistema lo compren y lo administren desde la nube como les decía ahorita en ese chiste que se empezó a contar quien fue el impulsor de la digitalización en tu empresa pues no fue el gerente fue el COVID sin embargo el gerente se dio cuenta de que tener el sistema en la nube pues fue muy útil porque ahora él a veces está en su casa ya ven que normalmente el dueño de la empresa no tiene un horario para trabajar y se acordó que no le mandó la factura a un cliente ya son las 10 de la noche y me estoy acordando que no mandé la factura no hay problema porque entonces yo me meto a mi página donde está mi servidor virtual accedo a mi sistema de facturación y le mando la factura en ese momento o a lo mejor el cliente me habló el fin de semana oye es que si me mandaste la factura o no me la mandaste o cuánto te debo sabes que no hay problema yo aquí desde mi tablet desde mi teléfono desde mi computadora de mi casa yo accedo a mi sistema y puedo ver ah sabes que si te mandé la factura en tal fecha no hay problema ahorita te la reenvío entonces nosotros ahorita estamos promoviendo el sistema que se llama Compact y Vende que es un sistema de facturación pero que aparte tiene la ventaja de llevar todas esas estadísticas de información de qué me deben quién me debe cuánto me debe etcétera vamos a un corte y seguimos platicando de la ventaja de tener los sistemas en la nube y mientras les comparto más información tu facturación es complicada desactualizada y no la puedes realizar desde cualquier lugar conoce a tu gran nuevo aliado Compact y Vende nuestro nuevo sistema en la nube que factura administra y da seguimiento a tus cuentas por cobrar con Compact y Vende genera CFDI ilimitadamente es fácil de usar contiene dashboards con los que gestionas da seguimiento a tus cuentas por cobrar y obtienes información para la toma de decisiones Compact y Vende cuenta con montamientos y disposiciones fiscales vigentes para mantenerte al día personaliza tu CFDI con tu logo y envía automáticamente correos con tus comprobantes no te compliques agiliza tu facturación y cobranza desde donde quieras con Compact y Vende contamos con diferentes ediciones elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades contacta a tu distribuidor o llámanos bueno como pueden ver como les comenté este sistema que estamos distribuyendo es la tendencia que los sistemas cambien de estar en una computadora en un escritorio o en un servidor local que cambien y se suban a una computadora virtual que está en la nube ¿no? entonces tiene muchos beneficios el principal yo diría es el acceso a la información el poder acceder a mi información desde mi casa o en cualquier momento en donde esté o inclusive si me voy de vacaciones yo creo que a muchos este ya cuando empezamos a sentir la edad decimos oye pues yo ya no quiero trabajar tanto tiempo yo quiero estar aquí en mi casa disfrutar mi casa o irme de viaje y estar ¿por qué no? trabajando desde la playa ¿se acuerdan de esos comerciales que estaban trabajando desde la playa con unas cervecitas? bueno pues ¿por qué no? ya podemos hacer eso porque al final de cuentas yo puedo estar en una casa de vacaciones en la playa o en cualquier lugar del país o del mundo literalmente me conecto con mi computadora imagínense estar con su computadora en una plaza en la mañana tomándose un café o desayunando a gusto viendo el paisaje viendo pasar la gente pero a la vez estás desde ahí haciendo una cotización revisando un listado de productos actualizando tu información mandando facturas viendo a ver quién ya te pagó o sea lo que vienes y haces a la oficina lo puedes hacer a través del internet en cualquier lugar y es como si estuvieras aquí en la oficina entonces yo creo que esto nos va a venir a simplificar no nos va a venir nos está simplificando la forma de trabajar y si lo sabemos utilizar y si sabemos darle esas herramientas a nuestros empleados lo que va a suceder es que pues los empleados van a estar más a gusto porque a lo mejor no tienen que estar trabajando todo el tiempo desde aquí desde la oficina sencillamente como en el caso del área contable los contadores quienes estamos en el área contable saben que al final de cuentas tú tienes un plazo para terminar tu trabajo entonces tú sabes si lo haces de 8 de la mañana a 5 de la tarde o a lo mejor te vas a las 8 al gimnasio regresas a las 9 te desayunas y empiezas a trabajar más tarde y quieres terminarlo en otro horario ya estamos de regreso ya regresamos aquí a al 1300 AM Radio Mexicana en donde estamos transmitiendo mi nombre es Guillermo Soria estoy transmitiendo en este momento desde las oficinas de CONAFI y el tema que estamos platicando hoy es la nube ¿qué es la nube y para qué beneficia mi empresa? el mito o la creencia no es mito porque pues apenas es una creencia o un desconocimiento de que la nube solamente es para las grandes empresas por ejemplo ahorita quienes me siguen en las redes sociales publicamos o pusimos el ejemplo de uno de los sistemas que vendemos que es para facturar desde la nube es decir es un sistema en donde yo voy a poder desde mi casa desde una tableta desde el café desde el restaurante donde yo esté checar si ya se emitió una factura mandarle una factura a mi cliente dar seguimiento de quien me debe y es un sistema que me cuesta 100 pesos al mes estamos hablando de un sistema que cuesta 1200 pesos o desde 1200 pesos porque dependerá de cuántos usuarios van a poder entrar al mismo tiempo al sistema entonces digo para cualquier negocio gastar 100 pesos al mes en un sistema de facturación que donde lleves tus cuentas por cobrar tu cobrancia yo creo que no es nada son sistemas que ya se pagan solo tener la comodidad de poder trabajar desde tu casa de decirle a la persona por ejemplo es muy común y a mí me pasa ¿no? aquí en la oficina una de mis asistentes tiene un un niño pequeño que a veces en la guardería le hablan y sabe que este tiene temperatura o le pasó algo a su niño tiene que venir por él oye pues es la persona que a mí que está pendiente de la facturación y la cobranza ¿qué sucede? ¿sabes qué? no te preocupes vete por tu por tu niña a la guardería te vas a tu casa nada más estate pendiente ahí en la computadora si necesitamos hacer una factura o revisar una factura entras desde tu casa y desde ahí haces la factura pues es una ventaja porque entonces a lo mejor yo ya no le tengo que descontar el día o descontarle medio día porque se tuvo que ir porque su su niña no hay quien se la cuide y en otros momentos o en otros tiempos tendría que suceder eso ahora ella dice sin ningún problema yo me voy a mi casa ahí estoy con mi hija que no tengo quien me la cuide y que me la regresaron de la guardería pero desde ahí puedo hacer las facturas entonces obviamente a lo mejor tú quieres que esté aquí en la oficina para decirle o ver algún pendiente o comentar algo de los clientes o lo que sea pero tenemos esa facilidad de que en una emergencia podemos seguir trabajando en cualquier lugar entonces si nosotros le damos esas herramientas a nuestros empleados les decía yo ahorita antes de irnos al corte pues les vamos a poder facilitar la vida de que oiga este sabe que quiero entrar una hora más tarde porque quiero ir a hacer ejercicio no hay problema pero nada más que si esto se tenía que hacer a esa hora o lo puedes hacer desde tu casa más temprano o más tarde lo único que tenemos que cuidar porque hay gente que lo menciona pues es tampoco caer en el abuso de los a los empleados de hecho ya hay una ley que regula el trabajo desde las casas o lo que le llaman ahora el teletrabajo ya está regulado entonces nosotros podemos llegar a un acuerdo con nuestro trabajador y le podemos decir sabes que tú nada más tú tienes que hacer este trabajo que normalmente se hace en ocho horas tú lo con que lo hagas yo no te voy a estar supervisando si tenemos un horario para trabajar bueno pues se supone que el trabajador aunque esté en su casa se va a tener que conectar en ese horario y en ese horario yo le puedo hablar lo puedo preguntar algo le puedo decir cómo vas con las cosas después de ese horario ya no puedo pero también el trabajador en la mayoría de los casos va a poder administrar su trabajo y su tiempo le va a decir sabes que yo ahorita a la media mañana voy a levantarme de mi escritorio que tengo aquí en la casa me voy a poner a hacer la comida para mediodía tener comida y no le hace esa hora que yo destiné a hacer eso la recupero a la mejor a las 5 a las 6 de la tarde y puedo avanzar en mi trabajo hay trabajos que se prestan porque son por resultados como les decía en la contabilidad yo tengo que presentar los impuestos a más tardar el día 17 si los hago el lunes el martes el viernes el sábado el domingo es mi problema si yo tengo insomnio y trabajo mejor en la noche que en el día habemos gente que nos gusta trabajar que yo siempre he dicho que mi horario más productivo es de 10 a 12 de la noche es donde mi cerebro no sé por qué fluyen más las ideas yo me siento más productivo en ese horario pero pues no es un horario para estar en la oficina entonces a lo mejor me puedo conectar desde mi computadora y puedo hacer cosas ahora también los que son como llamamos ahora los emprendedores los que están iniciando un negocio cuando tú empiezas un negocio tú no tienes un horario tú vives con el negocio y los ahora los famosos coach de ventas y todo eso si tú vendes perfumes pues tú ves a cada persona con cara de perfume y en el momento en que yo necesito mandarte una cotización yo te voy a mandar la lista de precios yo te voy a agendar una cita no me importa el horario porque es mi negocio y yo no puedo yo no dejo de comer a partir de las 8 de la tarde ¿verdad? o sea al revés yo mi la luz el agua el teléfono es 24 horas se consume entonces yo 24 horas trabajo yo administro mi tiempo esa es una ventaja de las nuevas tendencias de trabajo que el horario ya no es una limitante que yo puedo trabajar en el día o puedo trabajar en la tarde o puedo trabajar a la hora que yo soy más productivo a lo mejor para mí me es más productivo irme durante la mañana al gimnasio y trabajar en la noche en mis ideas en mi planeación en mis proyectos bueno así somos esa es una de las ventajas que tenemos en la nube entonces ya para empezar a resumir el programa ¿qué es la nube? no es un cúmulo allá en el cielo ¿verdad? una 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 aglomeración de vapor allá en el cielo la nube es un servidor que está físicamente en algún lugar en alguna ciudad protegido y por lo general si es un servidor profesional va a estar replicado en dos o tres servidores para que si uno de ellos se descompone o se va a la luz entra el otro servidor y trabaja que yo voy a acceder a él a través de internet yo me voy a conectar mi información va a estar guardada en ese servidor nosotros le llevamos un servidor virtual porque yo voy a entrar por lo general a través de un navegador ¿cómo entro a un navegador? pues ahora ya puedo entrar a un navegador con una computadora con una tablet con un teléfono con cualquier dispositivo yo puedo entrar a ese navegador acceder y es como si yo estuviera trabajando en esa computadora físicamente en el lugar en donde yo estoy accediendo si estoy en una cafetería si estoy en en mi oficina si estoy en mi recámara si estoy en la sala de mi casa donde yo esté yo voy a acceder a ese servidor como si yo estuviera físicamente igual ¿qué otra ventaja tiene el acceder a un servidor virtual? bueno la seguridad de la información normalmente los servidores virtuales tienen un snapchat o que es una fotografía cada 24 horas de mi información si por alguna razón me roban la computadora no tengo problema porque la información no estaba físicamente en la computadora estaba en el servidor guardada en algún país del mundo que nadie le vamos a decir dónde está para que no vayan por ella este va a estar guardada y va a estar protegida esa información esa es otra cosa si yo necesito acceder 24 por 7 como dicen puedo acceder en cualquier momento no tengo que ir como antes a mí sí me llegó a pasar híjole se me olvidó mandar esa factura ahí voy de mi casa a la oficina a prender la computadora a enviar esa factura que no mandé porque si no la mando ya no me la van a pagar hasta el mes que entra no tengo problema ahora me conecto desde mi teléfono reviso la facturación y puedo enviar esa factura desde donde esté esa es una ventaja de tener la información en la nube para quien es un servidor en la nube desde la persona que está empezando a vender pasteles donde puede hacer sus pedidos guardar sus recetas el que hace un diseño hasta para la empresa más grande sobre todas las empresas que tienen cientos o miles de empleados pues toda esa información está guardada en servidores en la nube físicamente es muy caro muy costoso tener esa información guardada porque no nada más es tener una computadora cuando ya tenemos varias computadoras funcionando como servidor un servidor de datos un servidor de sistemas de procesamiento etcétera tenemos que tener instalaciones adecuadas que cumplen ciertas normas que tengan cierta temperatura que tengan protección de electricidad y todos esos son costos que a la larga me salen más caros que contratar los servicios de un servidor en la nube entonces en resumen tenemos que irnos subiendo a estas nubes cuando digo eso se me figura las caricaturas esas de Goku no sé quién era el que viajaba en una nube verdad entonces pero así es no nos tenemos que subir a la nube y tenemos que aprovechar las ventajas de la tecnología que cada vez son más económicas perderle miedo a estar invirtiendo una ventaja es por ejemplo tú me compras un servidor para facturación y me dices oye lo quiero para dos usuarios pero a lo mejor dentro de un año necesitas un usuario más o ya nada más tienes un usuario que es el que factura ah sabes qué ahora te lo voy a renovar pero únicamente para un usuario ya no tengo que comprarlo de dos usuarios otra ventaja es que tú ya sabes que en febrero o en mayo de cada año tú vas a destinar un recurso para renovar tu servidor y físicamente cuando tú tienes el servidor el día menos pensado se te descompone el servidor y ándele inviértele en gastar en otro servidor cuando no tenías programado o salió una versión nueva de mi sistema que tengo que actualizar a fuerzas en este mes normalmente cuando los sistemas los compras en la nube y en una licencia de arrendamiento anual tú tienes derecho a que cualquier actualización cualquier versión nueva ya sea por cuestiones fiscales por cuestiones de tecnología pues ya no te cuesta porque tú estás contratando esa renta por decirlo de alguna manera para efectos de deducibilidad pues con más ganas ¿verdad? porque en lugar de comprar un servidor que se va a depreciar por tres años tú estás pagando la renta mensual de ese servidor y mes con mes se está yendo ese dinero a gasto y no se está yendo a depreciación ¿sí? entonces esa es otra ventaja porque a la hora que instalas un servidor como les dije ahorita no nada más es el servidor es el cuarto que tienes que adaptar o el espacio que tienes que adaptar el backup la pila que tienes que comprar el router etcétera 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 tiene muchas ventajas estamos para servirles en caso de que necesiten más asesoría para implementar la nube en sus instalaciones en su empresa o si eres un emprendedor que apenas empiezas a facturar pues tenemos también alguna solución en la nube que te va a servir muchas gracias por escucharme el día de hoy como siempre ya saben nos localizan en Conafi mi nombre es Guillermo Soria me encuentran en las redes sociales como Conafi y pues esto no es personal son solo negocios nos vemos la semana que entra conafi 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 conafi